Seguimos en esta ruta de memoria rumbo a la estrella de 5D Poniendo el centro para el centro de la estrella de 5D No, esta es la estrella Y aquí ven el otro lado de la ciudad Ese es Belén Y aquí ven el otro lado Y aquí ven el otro lado Y aquí ven el otro lado Casa Piedra El sector Casa Piedra, el barrio de Sinoé Donde se fundó el primer acueducto comunitario Y aquí ven el otro lado de la ciudad Entonces el embajador hindú le donó ese gusto Bueno, llegamos a esta ruta de la memoria por si lo veo Pero es lunes 10 de enero de 2011 Y se está reformando la... Buenas, buenas Se está reformando la biblioteca La Esperanza La mejor escritora del mundo Ay, Chichipato es un buen nombre artístico Ah, pero se queda muy bonito este trabajo Las verdaderas pintoras, mira Buenos días, ¿cómo me dicen? ¿Cómo han estado? Es pena encontrar las cosas, pero es que están en la misma frente Y sabes cuáles para que siempre queden Es el lugar de azul, el azul es del frente Sí, o sea, arriba Oye, ahí, mejor ya está acá Sí, eso fue ya un... Vamos a marcar el territorio. Venimos de Cosmoset, vamos bajando. Si ustedes quieren. Ya no hay ni. Ya no hay ni bonillos. Están burlando de mí, ya. Porque les dije pinturas de... Excelente pintura. Sí, está acá todo lo más bonito, sí, en serio. La idea es pintar todo. La idea es pintar esa pared de ese morado. Lo que está llamando. Esa pared. Esa pared y esa pared. Y esa era. Esa es la pared. 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 Como v225. Esa es la v225. a ver, vamos a ver y lo detenemos todo y hacemos dos arreglos en la Comunidad de Esperanza operada por la cantidad de visión y lo detenemos todo y hacemos dos arreglos en la Comunidad de Esperanza 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 año, con el apagón, el razonamiento energético del presidente Gaviria, que fue hasta marzo del dos mil cientos noventa y tres, no iluminó la estrella. En la operación la vía limpia, el ochenta y cinco, para sacar el medio de acá, el ejército prohibió que juran iluminar la estrella, que no la pueden iluminar, la gente emberracó y la iluminaron en el ochenta y cinco, en medio de las balas. Y este año dos mil veintiuno que acaba de pasar, la alcaldía por negligencia, en Cali, en megaproyectos que todavía tenía el manejo de el hombrado público, no la iluminaron, y los sindicatos tampoco nos ayudaron para nada. Y ya llevamos diez días de este año dos mil veintidós, sin la iluminación de la estrella. ¿Hasta cuándo será? Mañana pues comenzaremos a dar el primer paso para la tutela, por el derecho a la igualdad, de los íconos de la ciudad, porque nosotros consideramos que la estrella es un ícono de la ciudad. ¿No es tan importante, y es tan importante para acá, pues, que caiga, alcalde? Bueno, pero ustedes que no salga acá, ¿qué opinan del ícono de la estrella? No, no, de acá era, si lo es. ¿A qué debe de caer o que se debe de más mejor? No, no, que se debe de más mejor. Queremos que se ilumine la estrella ya, pero es ya, 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 ya y vamos con la tutela. Es colegios grandes y todos están ubicados en una comuna que se llama la Comuna 19, o sea, este no es Siloé, pero las canchas, como no tenemos espacio, tenemos solamente espacio, entonces las canchas están en otro lado, los colegios están en otro lado, pero el 99.9% de los niños y jóvenes que vienen acá son del territorio, ¿cierto? Entonces este colegio se llama el Estorco Palacios y este es el Coliseo del Pueblo, aquí es donde se acaban de desarrollar uno, los Panamericanos Junior. Y aquí se desarrollaron los sextos Panamericanos en el 71 también, ¿sí? No, de primer, de cero a un décimo, o sea, el vacilado completo. A pie, en motos, pero sobre todo a pie. A pie, en motos, pero sobre todo a pie. A pie, en motos, pero sobre todo a pie. Es un negocio, ponganle cuidado. La EPS es una empresa prestadora de servicio, ¿cierto? Pero, ¿prestadora de servicio en qué sentido? En que ella lo que está haciendo es decirle a usted, tome la cita por aquí, o sea, está haciendo una, como un trabajo de logística, ¿sí? De intermediación en la palabra, ¿sí lo entiendes? Y la EPS es la que realmente presta servicio. Pero estos vivos de la salud ya han funcionado, inclusive las dos. Son EPS y EPS a la misma vez. Bueno. Sí, son puestos de salud. Ahorita ya van a EPS. Sí, PS, esos puestos de salud prácticamente no tienen mucha funcionalidad. Porque como tenemos un problema psicológico de violencia, la gente prefiere bajar, hacer largas colas. Ahorita vamos a ir ahí al hospital si lo ven, ¿cierto? Ema, voy a llamar a Diana a ver si Diana los deja. Ah, está vacacional. Sí. Ah, bueno. Está. La gente en el departamento es una de las actividades de la población que trae a los niños. Ha sido una de las actividades para que nosotros en el departamento podamos estar alrededor. Y aquí lo es, es la internet más importante. Se siente más segura, igual que lo estaba hablando en el territorio. Pero mire cómo es la ironía de la vida. Para nosotros en la ruta a la memoria, en la ruta, digamos, si lo es, es más complejo la parte baja. Para nosotros es mucho más peligroso, para nosotros, por una sencilla razón. Porque viene alguien y nos quita ese celular, ¿y dónde lo vamos a encontrar? En cambio en la loma, si llegara a pasar eso, que no ha pasado, pues la gente puede decir, más o menos, y tenemos la esperanza de recuperar las cosas. Pero como son sensaciones de seguridad, que es lo que vengo diciendo desde hace rato, que una cosa es la realidad de las cosas y otra cosa es la teoría. Por eso cuando uno camina el territorio, se da cuenta de cosas que los libros le dicen a uno de esto y el teórico. Aquí en Colombia, en Sociología, hay un gurú, el finado Fasborda. Y Fasborda, todos los estudiantes... ¿Sí? ¿Sociólogo? Sí, y los estudiantes... ¿Sí? Bueno. Fasborda fue un hombre que se metió a trabajar con las comunidades. Y los estudiantes lo recuerdan mucho, lo quieren mucho, pero hasta ahí llegan. Porque en la práctica no aplican lo que Fasborda hizo. O sea, se quedan allá en los salones de clase y nunca están en el territorio haciendo la acción participativa. Son teorías. Y deben de haber muchos teóricos. Ustedes que están estudiando, los ponen a leer y leer y leer y leer. Y a lo mejor esos personajes nunca han llegado a los territorios, sino que es que los mismos estudiantes le han llevado los insumos. Pero bueno, es parte de lo que tenemos en el mundo. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso suena muy bonito, pero en la praxis casi no se hace. Pero no podemos perder la esperanza, ¿no? Hay que seguir insistiendo. Y ahora tocamos así con las averianas, que las averianas tienen más apertura, ¿cierto? Bueno, seguimos en esta ruta de la memoria con estudiantes de nutrición de Chile, cantemos de Chile, por la galería de Siloé. ¡Siga, siga! Disfruta la obra por Siloé con estudiantes de salud de Chile. Hoy por la galería de Siloé, de patrimonio arquitectónico de la ciudad. Vamos a la parte más hermosa. Vamos a pararnos aquí. ¿Cómo se llama? Galería. Doña Miriam. Buenos días. ¿Qué día le traje el este? Pero me lo pidieron allí, entonces, que los quita porque está muy bonito. Pero lo voy a traer. Está bueno. Mire. Está Juanmiro, me la voy a dar. Sí, pero yo ya lo tengo, tranquila. El calendario también le voy a dar a ustedes. Ellas son estudiantes de Chile. Y ella es... Siga, siga. Y ella es la única mujer que resiste el modelo globalizador. Esto antes era la galería, aquí se vendía de todo. Y ella lleva más de 40 años vendiendo. Sigue vendiendo. Mire que todos venden escuelas de segunda, ¿no? Ella sigue vendiendo estas plantas medicinales, hortalizas, legumbres. Resiste sin saber que está... Bueno, ya sabe que ya resiste. Pero antes yo decía, ella resiste sin saber que está resistiendo. Al modelo globalizador de los tragénicos. Porque cultivar un kilo de papa en Colombia es más costoso tres veces más que cultivarlo en Holanda. Sino que el día es tragénico. Mire que también es tragénico, pero sale más costoso. Y ella nos da ese ejemplo de mantener todavía el modelo del campo en la galería que ha ido desapareciendo como a lo que... Para lo que fue de chaquera para vender productos. Eso no significa que está bien, que no esté bien que esté vendiendo. Porque la gente tiene que rebuscarse, ¿no? Y entonces nos sentimos muy felices de siempre felicitar a doña Miriam. Y... Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas. Silo de TV y YouTube. Silo de TV y YouTube. Vamos hacia el dolor del dólar cine. El dolor quemado. El dolor de la muerte en este dólar cine. Y con estudiantes de salud de Chile. Que vienen por aquí, por la galería Silo. Los gorilas de Silo, buen día. No, está bien. Ustedes registran muy bien. ¿Qué hubo o qué? Ahora, 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 ahí que está el vigilante, hermano. Bueno. Ustedes están llegando. Donde todavía se siente el dolor a la muerte. El dolor a quemado. ¿Cierto? Aquí fue lo que sucedió. Que murió Daniel Sánchez. Que es el... Nosotros lo soñamos aquí con que se haga un centro histórico y de memoria. Un centro cultural. Nosotros hicimos eso, pero antes podíamos entrar hasta allá. Y ahora en el museo van a ver muchas de las partes quemadas de acá. Que están en el museo contando esta historia. La historia triste. Eso fue un mes del paro nacional. E inclusive salimos en una marcha muy fuerte de acá. Con un... Con un youtuber mexicano que se llama Luisito Comunica. ¿Ve lo conoce? Pues lo joven y lo conoce. El tipo es querido. ¿Ah? Se llamaba el Dollar City. Dollar City, un almacén de cadena. Y... Y... Luisito Comunica acompañó la marcha. Y de regreso los muchachos a retomar el punto. Ese punto, ese punto, todo eso estaba cerrado, todo eso estaba cerrado. Ese punto de concentración. Estuvieron peleando con la policía para retomarlo. Y ese 28, un mes después, el 28 de mayo, se presenta esta catástrofe que es muy dura. Entonces allí, ustedes ahorita desde el cable lo van a ver, que está limpio esta parte de aquí, pero el segundo piso está lleno de cosas quemadas. Este señor que ustedes ven allá es Andrés Escobar, que fue uno de los que precisamente ese día le disparó a los estudiantes, a los marchantes, allá en el barrio de ricos, de clase alta, que se llama Ciudad Jardín. Entramos nomás hasta la puertica aquí y ya vamos a caminar un poco más. Salimos del Hospital Siloé con estos amigas y amigos chilenos, rumbo a la Loma de Siloé. Bueno, esta ruta de la memoria por Siloé. Hola. Hola. Bien. Aquí seguimos, todavía no estamos en Siloé. Cuando ya pasemos al otro lado, ya estamos en Siloé. Entonces, donde estemos es en la Comuna 19, Barrio El Hido, y ya acá vamos a pasar a Siloé. Hola, ¿qué más? Ya estamos en Siloé. Vamos, vamos, para acá. Increíble. Sí, el único. Como parque, el único. No, este ya sí lo es. Ya este sí lo es, ya. Bueno, este es el famoso parque. Vámonos para allá. Estuvimos en esta ruta de la memoria con estudiantes de salud de Chile. Si quieren usar el baño, ahí está el baño, ¿no? Seguimos? Sí, seguimos allá, hacia el techo. Sí, claro. Dijiste la palabra mágica que la vamos a tocar ahorita. Ustedes son muy de buenas porque hoy no está haciendo sol, no está haciendo calor. Sí, tenemos fuerza. Estamos muy de buenas. Bueno, estamos en el parque de la horqueta. Este parque público que fue renovado hace alrededor de unos 10 años, gracias a la empresa privada, ¿cierto? Por eso estamos diciendo que todos los ricos no son tan malos, ni todos los pobres somos tan buenos. Hay momentos en que se hacen alianzas. Entonces, este parque, este es el único parque realmente donde la gente puede venir aquí a hacer ejercicio. No hay otro parque, hay unos pequeñitos y un espacio de arriba que llaman el mirador, pero la gente, como les dije anteriormente, prefieren bajar acá. La gente de la Loma de Dijiste es más segura en la parte de abajo que en la parte de arriba. Son ironías de la vida, pero así es. ¿Y cómo comenzó esto? La empresa privada se acercó en un momento que querían invertir acá. Pero pusieron varias condiciones y ella cuando tocó el tema, por lo menos le dije que era mágica la palabra cobrar, la palabra cobrar. Y ella había hecho dos parques de la alcaldía, que es la ciudad de Cali, uno que llama Andrés Sanín, otro que llama La Orquídea. Y la condición para ellos hacer este parque era cobrar la entrada. ¿Cobrar la entrada? Pues obviamente nosotros dijimos que aceptábamos que le cambiaran el nombre, pero la otra cuando dijeron que cobraran, yo me hice el pendejo. Me hice el cojero de celular que hablaba con alguien, pero era mentira. Y dejé que avanzara porque yo era tan pendejo que ahora invertí en el parque y no voy a poder pelear con ellos. Pero ya cuando lo terminan, ya ellos quieren cobrar la entrada. Mil pesos la entrada. Y nosotros aprovechamos la normatividad del país para decirle que los parques ni siquiera pueden estar encerrados. Entonces si no pueden estar encerrados, no pueden cobrar. Y tuvimos esa discusión y logramos que no se cobraran la entrada al parque. Pero cuando hacen una encuesta con la comunidad, la comunidad está de acuerdo en cobrar. Porque querían entrar a ver el parque nuevecito, bonito, estrenarlo. Pero no proyectaban al futuro, a los próximos años, que había que pagar cada que entraran. Y se logró, es un triunfo que se dio. Y la empresa privada ayuda con alguna parte aquí para el mantenimiento. Y se vuelve un espacio muy chévere. Entonces, esa loma que ustedes ven ahí arriba, es muy chistoso. Porque ustedes ven esa casa que tienen a la estrella. ¿Y la ven? Esa es la simbología de un equipo aquí en la ciudad. Que se llama Deportivo Cali. Y aquí en Siloé, pueden haber más hinchas del América que del Cali. Pero solamente hay una casa que es la casa del Cali, no del América. Son cosas irónicas. Por ahí, por ahí cerca, vamos a pasar ahora, vamos a caminar por ahí un ratito. Entonces, pero es muy cruel, porque cuando ellos manejan los programas de salud en el territorio, le prestan el servicio, es al que tiene el convenio con ellos. O sea, quiere decir que si yo soy contributivo y tengo un problema grave, tengo que ir a mi IPS o mi EPS, ¿cierto? Si soy subsidiado, pero este hospital no tiene convenio, entonces no me atiendo. Entonces ahí se pierde toda la cadena de la solidaridad, realmente de pretender hacer previsión y promoción de salud. No sé si en Chile es igual. ¿En Chile podría ser igual? ¿O el sistema ya subsidiado es mejor? ¿Sí? Bueno, es como por ejemplo los gringos. Los gringos nos venden a nosotros la idea que es una berraquera del país y el sistema de salud allá para los pobres es tremendo. No. Imagínense que aquí yo hacía el cuadro de la plata y me fui a sacar una abuela. Estoy hablando de 1986. Y la abuela me valió 120 dólares la sacada. Con esos 120 dólares en Colombia me habían podido reparar los dientes, hacerme una cantidad de cosas. en Estados Unidos. 120 dólares por sacarme una abuela y me la sacaron. Porque no, no. O sea, el trabajo de conducta me salía como entre mil dólares y yo acababa de llegar a Estados Unidos. ¿Ves? Pero es el modelo de salud, el modelo de salud. Bueno, y en el modelo de salud también hay un boom acá en Cali, el boom de el turismo de cirugías. Entonces muchas damas y caballeros también que quieren que le saquen un poquito más los glúteos, que los senos se los alarguen, que le hagan esos... Entonces... Entonces... Tipo. Cuarto. 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 salud para el pueblo como un patriotismo y como un campeonato hay dos ciudades que son fuertes en este momento en este momento las frutas en este territorio se hacen la de plaza porque muchas mujeres son inoperables de estos grupos de vecinos tienen que ser todos los Estados Unidos tienen que ser un poco más carácter mucho más carácter bueno imagínense como vamos descubriendo cosas que tienen que ver en relación con la salud esperemos que ustedes no vayan a dejarse llevar por eso de cambiar su cuerpito porque el cuerpito es sagrado pero a muchas personas que uno se siente con su cuerpo le puede dar o a su izquierda para la lista le puede dar esa idea de salud entonces voy a preguntar si lo que es que es salud para el sistema que es salud para las mujeres en la clase la mayoría de salud es un gran grigio que el tiempo de la gente que la gente es un alma la única la única sin aquí la gente es un gran barato y la gente y la gente hasta allá no no y la gente es un gran lo que es pero también también en el alma pero también pero también está con y 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 cuando les hablaba del médico de los poderes de jose es para hacer una pregunta ustedes a todas las chilenas y chilenos cuáles más o menos ustedes que puedan tener alguna información si la tienen de la medicina que más venden en las barriadas en las farmacias como ustedes le llaman si remedio un remedio cuáles medicamentos que más que más que más que más se usa bueno yo los invito para cuando regresen otra vez a chile para que abrimos un poquito más más porque mi verdadero que es el mismo modelo de acá aquí por ejemplo el acetaminofén es el que va a vender no acetaminofén pero como en el segundo tercer lugar hay algo que es increíble son las pastillas denominadas viágara y lo más triste de eso sabe que es que los que más usan eso son jóvenes de 18 a 25 años ahorita lo vamos a comprobar cuando pasemos por la farmacia para que jose nos cuente un poco si es que había la drogería hoy entonces miren que hay cosas que a veces el sistema de salud o los investigadores de salud se niegan a publicarlos y lo hacemos desde la barriada es increíble eso se llama el viagra pero el viagra barato se llama se me olvida el nombre ahorita lo preguntamos a vos pero vamos a hacer esa investigación con ustedes allá en la drogería con José en esta ruta con estudiantes de salud de chile hoy 12 de enero de 2020 bueno este era uno de los brazos por donde se salieron las que se salían acá en el carbón recuerden que esta loma se explotaba el carbón mineral a principios del siglo 20 y hasta la década del 80 todo todo esto son socavones de minas de carbón este territorio este territorio ha sido construido sobre socavones de minas de carbón ajá porque aquí ponemos el cabello bajando cierto ah ya ya y la persona que no ha subido a los brazos que es muy peligrosa esta ya miren esa ya vamos a entrar pero bueno pues hagamos lo que tenemos que dar nosotros ah ahí está la casa del deportivo cali ahí está se invita si es de un equipo todo verde y blanco pero no es un nicha que tiene una casa que ya está todo la familia que tiene la casa el estadio redondo es del cali y el otro es de no de la universidad del valle si quieren comer la lepita ahí pueden comer la lepita con café de la señora cali si vamos otra vez para abajo para abajo si ahorita nos metemos otra vez y volvemos a subir si si vamos otra vez si vamos otra vez y voy a empezar a usar la memoria por si puede hoy diércoles 12 de enero la tercera ahorita vamos a pasar por unos caminos antes tenemos que pasar por el salón de la casa de los vecinos por el patio de la casa para poder llegar a sus viviendas en la loma y ahorita vamos a hacer ejercicio con uno de los callejones entonces todos los caminos que nos recuerdan el silo de antiguo y una parte más san francisco que están las primeras minas por aquí sigan sigan y vamos a salir a otra calle caminando con nuestros amigos y amigos de chile hoy posible este recorrido de la memoria un recorrido de salud se llamaron por ellos tranquila haga de ruta por la memoria por el filo con los filiales chilenos y no ya ya no parece parece en la casa del deportivo cálido sabe ya la vamos allá a ver a 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 Se llama El Palo ¿Ligamos? Sí, así nos encontramos otra vez Esperemos a ver quién es los últimos Sigamos, sigamos, que ya llegamos Sigamos Seguimos en la ruta de la memoria por Chiloé Por los estudiantes de Chile Hoy Miércoles 12 de mayo Seguimos en esta ruta de la memoria por Chiloé ¿Cómo se llama la universidad? ¿Qué es el de Arroyo? ¿Dónde está el de Arroyo? Sí, es el de Arroyo El de Arroyo en Chile Hoy está el de Arroyo en Chile Llegamos por aquí Tranquila Sí, lo detenido tú Si lo detenido tú Caminando por aquí Vamos a la droguería de Más que menos de José Más Hay muchas farmacias, hay muchas Ahorita vamos a llegar a donde Los pobres Si está abierta para que nos cuente un poco Sí, ahora en la sala de los subo a YouTube Sí, no es Siri Si no es Siri y te ve Sí Si no es Siri y te ve Bueno, ahí está José Bonilla El médico de los pobres Vamos a preguntarle a usted Porque preparamos esto A ver, tranquilo Vamos a preguntar ¿Cuáles son las medicinas Que más vende vos aquí en la droguería? Ah, bueno, vea, mire Hasta nos exige el dueño de la droguería Pero es el dueño ¿Qué vamos a hacer? Ellos son estudiantes de salud De la Universidad del Desarrollo De Santiago de Chile Y estamos indagando un poco Sobre cuál es la medicina Que más vende acá Escuchen Analgésico, ¿no? Comencemos con analgésico El tradicional acetaminco ¿Y qué más? El siltenafín ¿Qué es eso? Oiga Escuchen la palabra ¿Cuál es el nombre? Siltenafín Yo no lo voy a pronunciar ¿Y quién más lo compra, José? Jóvenes De 25 años ¿Sí? ¿Se escucharon? Siltenafín Es la medicina Siltenafín Es una buena pregunta Ella pregunta ¿Qué preguntas? y y y y y Y es para demostrar que es muy macho Para resistir Para que ustedes cuando regresen otra vez a Santiago Hagan el ejercicio en las farmacias ¿Cierto? Y pregunten a ver si ese fenómeno también sea en Chile Como sea aquí en Colombia Es interesante Gracias José, seguimos caminando Bueno ya vamos a llegar a la casa de la memoria O sea el museo popular de Siloé Este es un otro barrio que se llama el barrio El Cortijo Este es otro barrio que no vemos desde allá Que se llama Lleras Y ahorita lo que vamos a hacer es que después del museo Vamos a una parte que es muy ambiental Y después vamos para que nos montemos en el cable ¿Listo? Bueno, sigamos En esta ruta por la memoria Vamos a un golboso Con estudiantes de salud De Con lo que sea el desarrollo de Santiago de Chile Ahorita hay que comenzar el escalón Miren En Chile Santiago es frío o caliente Ahora también Pero seco Ah, hay cuatro estaciones Bueno esto es una tradición que tenemos nosotros acá Que llama Los Diablos de Siloé Sale desde octubre hasta diciembre Y allá es el museo Mira Vamos a tratar de pasar acá Vamos a atravesarnos Vamos a parar el tráfico Pasemos 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 Bueno este es el primer espacio que tenemos El primer piso En el segundo piso tenemos otras cosas Y aquí estamos mostrando un poco El conflicto de lo que yo venía contándoles Este es el origen del señor candidato Ahorita la presidencia del señor Petro Que fue el grupo disonete de 19 Y aquí lo que tenemos es En la memoria Recordar un poco Lo que pasó en Colombia Lo que pasó en el valle En Cali Y aquí en Siloé Cuando el M19 estaba Este es un espacio Esta es la memoria De ese conflicto Cierto Sigan, sigan, sigan Ya les voy a abrir la otra parte Para que un grupo se vaya Hacia la parte de arriba Nosotros Nosotros Sí Y estas son Los maniquíes Cases de maniquíes Que simbolizan un amasaje Que se dio aquí Y que lo comparamos con el paro Miren lo voy a leer acá Esto que es Muy, muy, muy moderno La explosión social en Colombia 2021 La comparamos con la operación Navidad alegre y limpia En Siloé En diciembre de 1985 La diferencia fue Que en el 2021 Los jóvenes pelearon Con piedras y palos En el 85 Los milicianos del M19 Pelearon con fusiles Así que Esto fue un poco más difícil Igual que lo que pasó Ayer en el estallido Ayer en Chile Que fue a pura punta de piedra A pura punta de 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 Borotos ¿Sí me entiende? Y de Confrontación con los carabineros Allá en Chile Mucho calor Ahorita vamos a Subirnos al segundo Vamos para el segundo piso Y ahí hay menos calor Pero además Tiene mucho más espacio Para que ustedes Conozcan un poco La historia de Siloé Bueno Seguimos aquí En esta ruta a la memoria Llegando al museo Voy a entrar por todos los sitios De esta casa de la memoria Aquí no son permitidas Las fotografías En los videos Son una obligación Hacerlos Para que nos ayuden A mantener memoria ¿Entendieron el mensaje? O sea que la idea Es que la gente Haga fotografía Haga videos Y cuéntanos un poco La verdad Y no tenemos energía Para vigilarte Confiamos en ti La cámara Atentamente a la cámara Así La vida ahí No hay ya las cámaras Bueno Pueden moverse Por todos los lados Y yo ahorita Les contaré Más o menos De qué se trata Nuestros indígenas Yaragona Son muy parecidos A los mapuche En Chile Que es Más o menos Esta olla Que es un entierro De ellos Esta es la tradición De los diablos El sistema De transporte Y ese es el lugar Del estallido social Claro Le dijimos No permitía Hacer una obligación Hacerlo Y esto es lo del Dollar City De los que ustedes Estuvieron Y este es el sardino Que murió ahí Quemado Esto es parte De los que murieron En el paro nacional Ahí están Hay más Si los de los que murieron Si los de los que murieron Tenemos ese espacio Para verlos todos Miren Esta pintura La hizo un pintor Colombiano Que vive En México Y de Bogotá Nos mandaron Nos mandaron esta réplica Autorizada por el doctor Y aquí recogemos Cosas de ellos De esas personas Que viven Gente del bien Si Del cofrito Acá Y miren Esta es una De las últimas piezas Que les regalaron Nos la regaló Un policía No basta Con cambiar El uniforme Dentro de la ley Si defiendan El pueblo Es un mensaje Igual le dije Usted a decir Que los caminadores Hagan lo mismo Porque el problema No es el cambio De uniforme El problema Es el cambio De actitud De modelo Del país Que se tiene Entonces aquí tenemos Le hacemos un homenaje A las víctimas Del conflicto Y repito De estas partes Que ustedes ven aquí Al lado Que está todo quemado O huele a muerto O huele a incendio Son cosas que recogimos De allá De ese espacio Donde estuvimos ahora Que se llama El violacín Acá en Colombia A los policías Les decimos Tombo Entonces Esa pieza gráfica Le hicieron en medio Del paro Y dicen Nunca seré tombo Usted no viene Tomando por la tierra Si Alguien Alguien Si lo ve A estas horas De la mañana De hoy Miércoles 12 De Enero De 2022 Que vienen pues Los Estudiantes De la Universidad Javeriana Bien, bien Lo vimos Bueno Yo no estaré ahí ¿Cómo estaré ahí? Bueno Bien, bien ¿Eso es venezolano? Nadie Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Sabe que Dios Se ve indica ¿Sí? Bueno Bienvenidos a A una mirada Por si lo ve Fue muy duro ahora Porque os voy a preguntar Primero dije que ni sé Si me equivoqué Y después que la javeriana Pero todo el mundo Estaba como asustado Y si uno realmente No tiene confianza Realmente este país Y este mundo No lo vamos a cambiar Es la primera La primera observación La segunda observación Es que ahorita Vamos a caminar No hay problema Pueden sacar los celulares Vamos a caminar Depende Del tiempo Son tres horas Dicen ustedes Bueno Lo que vamos a hacer Es que vamos a caminar Todo el territorio En la parte de abajo Inicialmente Vamos al museo Vamos al pulmón ecológico Del río Cañabralejo Y después Iremos hacia el cable Y terminaremos Acá Cierto Después de que ustedes Aquí ustedes Los que no vinieron En el carro particular Entonces se pueden ir En el masivo Por el mismo Precio de 2.200 pesos Este ejercicio Que hacemos nosotros Aquí tenemos Tres estrategias Una es la caminata Que es la ruta De la memoria Por si lo ve Que es lo que vamos a hacer ahora La segunda es llegar al museo Y en el museo Corroboramos un poco Las historias Que hemos contado En el territorio Y la tercera Es la nube Entonces hay mucha fotografía Muchos videos Que montamos Tenemos un canal de Youtube Que se llama Si lo es Siri TV Tiene alrededor de 45.000 videos Ustedes van a ser parte de eso Ya estamos grabando Y más o menos Unos 82.000 seguidores Un poquito más Con la Javeriana Nosotros venimos Haciendo este esfuerzo De reconocimiento En la zona Hace varios años Hace unos 5 o 6 años No recuerdo muy bien Porque la Universidad del Valle Que era la que lo hacía Realmente Realmente ha dejado De incidir en las comunidades Y ya ese Ese mito De que la Universidad del Valle En medicina Era lo último En Guaracha Eso vio desapareciendo Precisamente por el La falta de compromiso De lo público Con lo público Y teníamos un proceso Yo nací prácticamente Yo tengo 59 años Yo nací En un proceso De la Facultad de Salud De la Universidad del Valle En un programa Llamado Salud Familiar Que es lo ideal Lo ideal es que Si tú trabajas Con las familias Pues vas a detectar Enfermedades Vas a prevenir Vas a hacer La verdadera prevención Y promoción Que no hacen las IPS Que no hacen las EPS Pues se hace Desde el territorio Entonces un estudiante Que agarre una o dos familias Haciendo Salud Familiar Termina siendo el papá O la mamá El abuelo El confidente Esa muchacha O ese muchacho Estudiante Con la guía Pues de un docente O un especialista Logra de alguna manera Incidir en esa familia Visitándolos Teniendo el contacto Sabe cuántos piojos Tienen los niños Cuántas mozas Tiene el tipo Cuántas peleas Hay No, serio Y Entonces todas esas cosas Que son muy familiares Las detecta el estudiante Y puede En un seguimiento Lograr hacer La verdadera prevención Y promoción Que no están interesadas Estas multinacionales De la salud Ustedes desgraciadamente Están en carreras De la salud Hasta hace unos 20 años Más o menos La gente se le arrodillaba A los médicos Los médicos eran casi dioses Hoy no es así Hoy los médicos Están engrosando Las filas De los atalariados Las filas De los que No tienen realmente Las prevenciones Que tenían hace 20 años A no ser que ustedes Cuando terminen Sus carreras de salud Hagan unos consorcios Hagan unos guró Si se puede llamar la palabra Y Particularmente Atiendan a la gente Pero esta mirada Este recorrido Con ustedes Tiene La principal finalidad En que ustedes Conozcan un territorio Que al futuro Ustedes van a atender Personas de estas comunidades Independientemente Si ustedes En el régimen subsidiado O el régimen contributivo Ustedes en algún momento Se van a encontrar Con comunidades Que viven En estas comunidades Periféricas Que desde Desde la otra orilla De la ciudad Se miran con desconfianza Todo el mundo cree Que si lo es Impenetrable Que si lo es Está lleno de Bandidos De guerrilleros Eso no es tan cierto Y que vivimos En una extrema pobreza Tampoco es tan cierto Lo van a ver Lo van a palpar ustedes Y yo entiendo Que algunos puedan tener miedos Eso es normal ¿Cierto? Aquí se nos ha devuelto gente Porque les da pavor Pero En términos de la gente Pues Hay un pequeño desafío Pero con la javeriana Tenemos la El privilegio De que los profesores Han logrado ganar un espacio Y los decanos Han logrado dejar Que ellos Hagan esta circulación ¿Cierto? Cambio con la valle Que es casi imposible caminar Miren como es de contradictorio En la vida Con ustedes inicialmente Parece un safari Oh Yo casi lo veo Con los estudiantes de la valle Es muy difícil Porque ellos saben Que es una puñalada Saben que es un tiro Vienen esas comunidades populares Y por eso Le da miedo Pero la valle No es el problema El problema Es nuestra propia población Si yo le digo A vecinos De la parte de abajo De esta comuna Le digo Vamos a caminar Vamos hacia la estrella De Siloé Me echan un maderazo Porque tienen miedo De su propio territorio ¿Cierto? Y eso Aquí lo cambiando Precisamente con eso Afortunadamente Después del estallido social La alcaldía Con todos sus errores Ha logrado Precipitar un poco El desarrollo Entre comillas Turístico Del territorio Eso puede traer problemas Pero fundamentalmente Para nosotros Es importante Porque trae mucha gente A que conozca el territorio Y este aparatico Que lleva seis años Funcionando El cable aéreo De Siloé Pues nos ha dado La posibilidad Para que mucha gente Al menos venga Y haga turismo aéreo ¿Cierto? Y desde arriba Tome su fotografía Y haga sus videos Bueno No les voy a contar Más corriente Lo vamos a sintonizar Rápidamente En la historia Del territorio Nosotros En la ciudad Estamos divididos En comunas Son 22 comunas Nosotros hacemos Parte de esa comuna Pero Casi todos Los de aquí de Cali Nos ven Como si todo fuera Del barrio Siloé Pero todo No es el barrio Siloé Hay ocho barrios más Tierra Blanca La Sultana Cortijo Belisario Pues los jóvenes Bresas de Mayo Belén Esos barrios Hacen parte De la comuna 20 Pero ustedes Nos ven como Siloé Y nosotros queremos Que nos sigan viendo Como Siloé Para poder Para no entrar en detalles Es que pasamos por este lado No, estamos en Siloé A la gente A los presidentes De la Junta De los otros barrios No les gusta mucho Porque también Se interestimatización Entonces no Yo no soy de Siloé Yo no soy de Siloé Todos somos de Siloé Porque la gente Nos mira de esa forma Aquí hay un barrio Que lo vamos a pasar ahora Que es un barrio De los otros tres Que es el barrio Belisario Caicedo Es como los riquillos Con estudiantes De Salud De Chile Grupo chileno La primera vez Que nos pasa Que grupo Grande Estudiantes De otro país Que están circulando Por el tren Bueno Entonces Aquí comenzamos A mirar un poco Lo que estaba hablando Del sistema De De Chile Gracias.